Timor-Leste se independizó de Indonesia en 2002. Era uno de los 20 países más pobres del mundo, con apenas 30 médicos para su 1.200.000 habitantes. Fidel Castro ofreció entonces la ayuda de Cuba y en 15 años 1.200 cooperantes han llevado a cabo en aquel país 10 millones de consultas, 100.000 intervenciones quirúrgicas y 100.000 partos. Mil jóvenes de Timor se han formado en Cuba como médicas y médicos. En estos años la mortalidad infantil ha bajado en el país de 68 a 44 por cada 1.000 nacidos y la esperanza de vida ha subido de 55 a 68 años. El expresidente y Premio Nobel de la Paz, José Manuel Ramos Horta, propuso por todo esto a las brigadas médicas cubanas para el Premio Nobel de la Paz. Pero, ¿a que de todo esto no han leído en la prensa ni una palabra?